La Agrupación Teatral Azar del Centro de Participación Activa de COIN ofrecerá una nueva obra el próximo sábado 20 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. En esta ocasión la recaudación será a beneficio de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas en la Casita de Pablo a través de las Hermanas de la Hermandad o en la taquilla el mismo día. Un nuevo taller de cosmética natural llegará a COIN el próximo 9 de febrero, enmarcado en la oferta de actividades que ofrece la térmica a través de la Concejalía de Cultura. Los asistentes podrán aprender técnicas básicas para elaborar sus propios productos cosméticos naturales. Esta es la segunda vez que se organiza este taller, ya que la primera convocatoria tuvo una gran participación y posteriormente ha habido demanda para volver a realizarlo. Los interesados pueden inscribirse ya por 10 euros en la web de la térmica o en el área de cultura en el convento.